para los pies vamos a hacer lo siguiente primero que todo vamos a ocultar la parte del cuerpo y habilitamos las guías y entonces nos vamos aquí a lo de los pies entonces vamos a seleccionamos esta herramienta en photoshop utilizamos v o la herramienta de selección y habilitamos la opción de ir a la capa que estamos tocando entonces hacemos aquí en clip studio pane usamos esta y lo que hacemos es seleccionarnos primero que si estamos seleccionando el que deseamos luego lo duplicamos y le vamos a dar por nombre pie queda como pie y a partir de este pues simplemente vamos a arrastrarlo afuera vamos aquí en la parte donde está el cuerpo ocultamos las guías habilitamos aquí lo del cuerpo pero en este caso vamos a ocultar un momento para que no nos estorbe ocultamos en la pantorrilla temporalmente nos quedamos aquí con lo del pie y pues sería solamente irnos acá y hacer el recorrido para el pie yo puedo utilizar otra herramienta que que es la herramienta de curva continua sería ésta lo que tengo que hacer es aumentar el grosor para que quede es el 25 si este es el que quedan exactamente entonces solamente hacemos este recorrido como se puede ver es bastante óptimo esta herramienta para los que no tienen pues un mouse subimos acá y listo con doble clic sellamos eso le damos aquí a éste y pues simplemente vamos a borrar la parte interna aquí y podemos ir acá esto es un método bastante práctico de hacer el tema del pie presionamos m y que es la herramienta lazo la quitamos y ya tenemos nuestro pie como ya yo estoy plenamente convencido de que este pie realmente es exactamente igual al que va del otro lado porque cuando hicimos la pantorrilla es igual entonces lo único que yo voy a hacer aquí es duplicarlo porque en el diseño yo me he dado cuenta de que es igual entonces lo duplicó voy acá donde dice editar transformar lo volteamos horizontalmente este aquí y con shift sostenido pues simplemente lo arrastramos y lo ubicamos del otro lado así de sencillo aquí nos quedaría lista y le doy enter y ya tenemos el pie derecho entonces aquí solo lo que hago es que edito pie pero ahorita lo vamos a colocar de pie para saber que es el pie derecho y quedaría así tal cual entonces ya tenemos listas nuestros dos pies tenemos listo todas las demás partes y lo único que procederíamos ahorita es hacer el tema de las manos entonces lo vamos a hacer primero vamos a hacer esta mano que es la mano izquierda entonces que hacemos ocultamos temporalmente el cuerpo habilitamos las guías vamos aquí a este y seleccionamos este que era el de la mano como pueden ver esta aquí y a partir de este pues vamos a hacer la mano como lo hacemos pues duplicamos y le vamos a colocar como nombre mano tenemos ya nuestra mano y lo que hacemos es arrastrarla hacia afuera pero en este caso me voy a ubicar debajo de lo que es el antebrazo entonces voy a buscar aquí el antebrazo aquí está la mano la voy a colocar allí debajo ahí la tenemos habilitamos y posteriormente yo voy a borrar las guías mientras tanto voy a ocultar un momento nuevamente busco la mano en donde estoy y hago lo siguiente voy a duplicar nuevamente voy a duplicar la mano esta porque porque cada vez que vaya a ser una mano voy a utilizar esta así no tengo que estar subiendo la guía sino que voy a utilizar esa esta mano copy la voy a ocultar me voy a la mano que hemos usado y pues lo más sencillo es hacer el recorrido de la mano mientras tanto voy a ocultar el antebrazo para que no me estorbe lo ocultado y a partir de aquí voy a hacer pues la mano hago esto trataré de respetar el diseño lo más posible y listo ya tenemos nuestra mano ahora solamente sería borrar el interior y borrar esta parte de aquí presiono M para sacarle el lazo y le doy suprimir control D y ya tenemos lista nuestra mano lo propio lo vamos a hacer del otro lado como realmente este de aquí como yo había duplicado el antebrazo y la esta mano también me va a servir para hacer la otra voy a duplicar y lo voy a colocar como nombre de mano lo transformo le doy horizontal con shift sostenido y la tecla hacia la derecha voy moviéndolo hasta que calce del otro lado y ahí quedaría de hecho voy a ubicarlo acá para que quede mucho más preciso y le voy a dar enter y listo ya tenemos nuestra mano lista de este personaje voy a habilitar aquí este de acá y este de acá y pues ya tenemos esta parte del cuerpo del personaje así que a continuación lo que haríamos es aplicar el color a todas estas partes para que empiece a tomar una mejor forma lo vamos a ver en la próxima clase y y y y y y y y